Por segundo mes consecutivo, en mayo bajó el cruce de autos en los puentes internacionales de Igolpaz hacia Piedras Negras. Aproximadamente 15.000 autos dejaron de cruzar con respecto al mismo mes del año pasado. En cambio, en lo que se refiere a personas a pie, el cruce se elevó un 17%, lo que indica que cada vez que disminuye el cruce de autos se eleva el de peatones. En mayo cruzaron a pie 58.500 usuarios. En lo que se refiere a camiones comerciales, la cifra se mantuvo prácticamente similar. Casi 15.000 camiones cruzaron de Igolpaz hacia Piedras Negras.